¡Suscríbete al canal! Si no estás con quien quieres sentir No es feliz, ¿quién más puede tener si sus manos no puede besar? Es más rico un simple mortal que a Julieta pueda ver pasar ¿Dónde está la piedad? Tal que veas tu humildad Destierro morir, ¿qué importa? Diferentes palabras con un mismo plin Sobre ella existe el cielo ¿Qué sentido tiene huir? Huir para morir Con lo en la superviven A un condenado por su mal En el infierno se reúne a orián Desterrado no hay peor piedad No es feliz, ¿quién más puede tener si sus manos no puede besar? ¿Dónde está la piedad? Tan que veas tu humildad Destierro morir, ¿qué importa? Diferentes palabras con un mismo fin Sobre ella existe el cielo Destierro morir, ¿qué sentido tiene huir? Huir para morir Destierro morir, ¿qué? No es siempre eso En el infierno, ¿qué الطro de la gente no puede hacer? Sele daba Gracias por ver el video